Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas, y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam, y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. ¡Hola, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo de 10 puntos, y hoy volvemos el día de hoy después de dos semanas haciendo lo que todos vosotros me hayáis dicho, ¡Poker, prueba, este tanque es el mejor, llena una mierda! ¡Poker, prueba, este trabas, vamos a ser genial! Y lo único que hice fue sufrir hoy, me lo voy a tomar con calma, pero mira cómo voy a lo meneo. Vamos a jugar una partida como yo habitualmente jugaría, además que estoy viendo ahí, que hay un tío que tiene 469.000 puntos y no hay nada más. Más gozante, divertido o algo similar a, madre mía, me estoy lefando, que matar a un tío que tenga medio millón de puntos. Como objetivo creo que está bastante guay, el buscarlo va a estar complicado, madre mía, como se nota que llevo días sin jugar. Pero que dice, bueno chavales, os llevo trayendo retos, ¿este por qué viene a por mí? Bro, o sea, pégate con alguien de tu tamaño, claro, claro, pégate con alguien de tu tamaño si no quieres que de repente me gire y te ataque. Porque como te ataque, las cosas pueden llegar a cambiar. Vamos a meditar bien, es una rueda, vamos a necesitar mucha velocidad y movimiento, vamos a necesitar bastante reload. Coño de la madre, cuidado, ojo, ojo que me llevo a este señor, eh. Va que franco, ey yo, a ver, el challenger. Bueno, pues estamos ahora mismo entre la mierda y la mierda profunda, eh. O sea, muertos, básicamente. Yo, párate, regenera ya la vida, regenera ya la vida. Que llevo aquí mitad mañana con la vida reventada, por favor. Ojo, regenero la vida, en serio, me encanta. Hay que decir que ese pavo lo que es sumar puntos igual lleva 7 horas de partida, eh. A ver, yo no sé lo que quiere hacer este tío, desde luego me quiere chocar. Me pasa que claro, de repente, pues te encuentras con papá, pero muere ya. Ay, Dios mío, que se hace de rogar. No sé qué tanque me va a hacer, soy level 24, hay que seguir sumando niveles. Y como desde el principio lo único que he hecho ha sido ir puteado, me parece una grata idea ir a intentar por lo menos aguantar vivo con esta primera vida. Que últimamente en los vídeos, tío, siempre me estáis diciendo que duran poco, que son 10 minutillos apuraos. No os imagináis la paja que quito. Hola, salam, salam malicum. Pero, vamos a por este, sí, sí, sí. ¡Vamos! Nivelitos para papá. Me puedo pillar el quad. El único problema del quad es que para defenderte es la peor vaina del mundo. Así que creo que vamos a llegar a level 48. Vamos a ir a por este señor. Que yo creo que podemos, eh. Que yo creo que podemos. Así que venga, a matar a este. Entre todos, la verdad que a mí no me... ¿Cómo le acabo de poner la cara? Yo creo que estoy preparado para matar al primero, eh. No sé la velocidad de movimiento que llevará ese señor, pero creo que podemos matarlo. ¡Hala! ¡Hala, qué padre! Eh, tiene muchísima vida los petardos esos. Ha ganado mil puntos desde que ha entrado. Ese pavo lleva jugando 24 horas a este juego. Matón tío que lleva 24 horas jugando. ¿Vale? ¡Ojo! ¿Otro? ¿Bien? ¿El tercero? Seguido. Tiene que ser seguido. Bueno, pues aquí estaba el tercero. Eh, chavales. Level 38. Poco se habla. En el momento que seamos level 40. Tal cual. Sin miramiento me voy a por el padre. Yo creo que puedo ir a por él, eh. Y tanto. Uno muerto. Este también nos lo vamos a volar nosotros. Tiene pinta. Y si no me lo vuelo yo, pues se lo vuela él. Sí, sí, me lo vuela. Me lo vuelo muerto. Vamos a ir a por el otro. Lleva mucha velocidad de movimiento también ese tío. Me gusta. Me gusta lo que te acaba de pasar. ¡Vamos! Level 45. Ahora aquí sigue, sí. Octotonco. Vueltas para todos los lados. Y a buscar al número uno que sigue estando vivo habitualmente. Siempre que voy a matar a un padre como estos. Cuando ya soy en nivel extremo, palma. O sea, le quedan segundos de vida. Básicamente. Míralo el Wox. Míralo el Wox. Yo voy a por... ¡TÍ! ¿Qué haces? ¡Alberto, tío! Madre mía, tío. Ha venido a cámara lenta y me la ha comido como si hubiera sido un rabo. Ya podía intentar yo apuntar. Madre mía de mi vida. Uy, mi madre. ¡Hala! ¡Hala, quizá! ¿Lo he matado yo? ¿Lo he matado yo? Lleva 192.000. El segundo caro. Es que el segundo también es un padre de la verno, eh. Estoy viendo demasiado enemigo. ¡Por todos los lados! ¡Para! Estoy muy nervioso hoy. De verdad. No sé lo que me pasa. Estoy muerto, ¿no? O sea, en cualquier momento yo me viene un francazo por un lado. Y me voy al pozo. Regenera la vida urgente. Eh. Las balas siguen viniendo de arriba. Yo hago la barrida. Porque lo vamos a acabar encerrando. Lo vamos a acabar encerrando. Y él no lo sabe. Míralo, qué cabrón. Cómo se ha ido para el lado. Ya vale. Cómo va hacia el lado. Eh, eh, eh. ¡Dump! ¡Ojo! Este tío no se entera, eh. ¡Ojo, Doom! Madre mía. Y me fumo una bala que venía. ¡Vamos! Ese nivelito. Vale. Me lo voy a subir. Sé que es un error. Hola, estoy muerto. Me llamo Poker y me voy al pozo en breves. Pero vamos a intentarlo. Eh, me hincho, eh. Me hincho. O sea, desde aquí. Desde lejos. O sea, sin problema. Ahí. Tú a sumar puntitos. Le estoy metiendo. Hay que jugar a las mates. Matemáticas, matemáticas, matemáticas. Más arriba. Igual alguna le va. Pero bueno. Eh. Hemos matado a un Ame Tank. Hostias. Este ya no es tan pequeño. Este a mí ya no me cae tan bien. Level 41. Hostia. Yo sube. Pero... Pero hay mucho... Mucho a Palma el primero. Es lo que os digo, tío. Es lo que os digo. Siempre me va a pasar la misma historia. ¿Qué pasa con la historia? La historia no cambia. Da igual que vea al más grande del mundo. Que es entrar yo en la partida. Puede llevar 24 horas jugando. Que muere solo. Sin que lo mate yo. Siempre lo mata a alguien. Es una locura. De verdad. Y me pongo súper triste, tío. Este de 1300 me interesa. Me lo llevo yo. Vale. Vaya padre. Vaya padre. Vaya padrazo lo que acabamos de ver allá arriba. Ah, que viene a por mí. Que viene Tomotivado. Da vueltas, majo. Eso sí. También te digo que estoy yendo ahora. Ahora ya me siento mucho más realizado. Ojo, Baba. Que cada vez está más jodido, Baba. ¡Adiós! ¿Se la acaba de volar? ¡Hemos matado, Baba! 51.000. ¿Dónde está el primero? ¡Aú! No sin antes cruzar por toda esta zona de azules perturbadas, las cuales me van a dar bastantes puntos. Y además que mira, si me vuelo a Gambi, como acaba de pasar, pues eso que me llevo. ¿Qué es esto? Esto es otro octotank. Lo que ellos no saben es que yo tengo el mejor octotank del mundo. Y que obviamente yo me pongo de acuerdo. Me llevo uno. ¡Me llevo al segundo! 84.000 puntos. Ahí estoy. Estoy muerto. A ver, corro muchísimo, es verdad. Corro muchísimo. Puedo volver a por él. Pero más vale que huyamos. Huye todo lo que buenamente puedas. Le empieza a dar, le empieza a dar golpes. Él también corre. Él también se lo está pasando bastante chido. ¡Pero huimos! Lo importante es salir por patas y saber no palmar. Cosa que, ojo, para nada soy profesional, niño. Yo es llegar a level 45 y suelo durar dos minutos. Mira, on the road. Voy a por ti. Estoy fumando balas por todos los lados, ¿eh? A ver si pudiéramos... Le estoy dando alguna varilla, ¿eh? Le estoy dando alguna varilla. Pero el cabrón aguanta. Con un maldito condenado. Vamos, métela, métela ahí. ¿Vale? Le estoy dando. Le sigo dando. Le sigo dando. ¡Está un toque! ¡Voy a por ti! Ahora ya... Vamos, ¿cómo sabes? Por patas. Pues ahora yo no quiero que salgas por patas, bro. Hijo de puta. Que me ha matado el cabrón. No pasa nada. Hemos venido aquí para ganar una partida. Y diréis, ¿y cómo se consigue eso? La verdad es que no lo sé. Ahí me pillas. ¿Qué tanque me podría hacer? Es que al número uno ni lo he visto. O sea... ¡Uy! ¡Hala! Lo hemos matado. ¿En serio? Este está muerto y no lo sabe. Le va a durar poco la alegría. Le va a durar bien poco la alegría. Vamos. Vamos. Vamos un poquito más. ¡Ay! ¡Qué suerte! ¡Qué apuradísima, hermano! Level 41. Cuidado. Hay que guardar un poquito ahora el daño. Vamos a irnos a la zona del medio desde lejos. Desde aquí. Cuidado. Sí. Este intenta venir a por mí. Pero no le vamos a dejar. Decírselo vosotros. ¡No os vamos a dejar! Ahí está, chavales. Me encanta. Hemos matado a alguien. Soy level 44. Me queda nada, tío. ¡Qué partida! Estoy otra vez en el top. Ha sido llegar y mojar. ¡Vamos, Alberto! ¡Au! ¡Vamos, Alberto! ¡Au! ¡Vamos, tío! ¡Po! ¡Au, au, au! Vale, level 45. Ahora sí que me gusta a mí. Ir corriendo por el mapa dando vueltas. Aquí abajo hay algo que lanza más balas que... Algo que lanza muchísimas balas. Me cago en todo. Le meto, ¿eh? Yo a ese tío no le tengo nada de miedo ahora mismo. Este viene todo chino, porque claro, como lo hemos matado antes, pues viene todo enfadado. Lo que él no sabe es que, claro, yo aquí me estoy fumando todas las balas. Vamos a ver, que no me aclaro yo con cuál es el disparo principal. Tengo tantas balas que no sé dónde van. Ahí le van, ahí le van, ahí te van. Vamos, perfecto. Segunda vez que nos matamos a este señor, ¿eh? 39.000 puntitos. A dar vueltas y a por él. Hay mucha gente enviciada. Muchísima. Demasiada. O sea, hay muchos tanques que son level 45. Que hacen un daño de la verna. ¡Hala! ¿Cómo lo hemos liado? Subdito de póker. Lo que quiere decir que le puedo mandar lo que me salga de los... ¿Vero? Viene a por mí, tío. Viene a por mí. ¡Subdito! ¡Fue tu culpa, güerón! Los vecinos van a llamar el día de hoy a la policía. Pero lo importante es que cuando venga la policía le diga. Vamos a calmarnos. Chavales, vamos a jugar la última partida. Porque es que en la vida hay algo más. Os lo digo de verdad. Que jugar a 10.io. Y como llevo aquí 50 minutos, literalmente. Jugando y no haciendo nada. Me parece una buena idea. Una retirada de tiempo antes de que acabe gritando. Porque ya siento que todo el mundo va por mí. Creo que es mi mente, mi mentalidad, mi locura. ¡Iguazoski! Hemos matado. Otoman. Estoy matando a muchísimos, ¿eh? Estoy matando a muchísimos. Llevo 6.000. Le doy el 29. Core One. Alguna te va a dar. Eh, vale. Puf, como te lo acabas de pasar. Te han acribillado las hormigas, macho. Qué mierda las moradas, de verdad. Hala. A pastar. Perfecto. Balaka, ¿eh? Balaka que se ha comido. Aquí tenemos otro. Es que esto es un poco locura. Es que 400 puntos, tío. Son 400 puntos. Luego llegas a uno que lleva 1.200. Repite la misma. Hay que aguantar aquí como un campeón. ¡Vamos! Buena, 13.000. Corre muchísimo, eh. Creo que podría huir de todo el mundo ahora mismo. Por mí no venga, bro. Es que no lo entiendo. Estoy rapidísimo, tío. Sube el más rápido del planeta ahora mismo. Maldito Fórmula 1 se queda cortísimo. Mira. Mira las moradas. Ni me pillan. Pobrecico, ¿no? Vaya bullying. A ver, ¿dónde está el primero? Arriba a la derecha. Vamos a por él. A ver qué es lo que pasa. Matarlo tiene que ser algo magnífico. Ojo. Alberto más. ¡Albertillo! ¡Suala! No te quiero matar. De verdad. Somos amigos. ¡Oh! ¡Qué buena! Hombre, a este... A Chiqui, pues igual sí. A Chiqui, sí. Al resto no, pero a Chiqui... Madre mía. Este quiere team. Vamos a excluirlo. Los team aquí están prohibidos. Que te quede claro. Uf. Como me acabo de fumar aquí unas varillas, eh. Team. Es suficiente. ¡Suscríbete al canal!